Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Alien Isolation. Aquí estamos en la clínica San Cristóbal. Para lo primero daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros como siempre que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, hemos dejado atrás a Samuel G. Taylor, ya sabéis que tenemos que buscar medicinas para ellos y curiosamente este personaje nos ha ayudado a llegar hasta aquí, pero ahora nos ha pedido que le hagamos un favor antes de dejarnos de alguna manera beneficiarnos de haber encontrado esta sala. Y tenemos que, como os decía, estamos en la unidad de estabilización crítica y tenemos que encontrar el despacho de Morley. Tenemos que ayudar al doctor Kuhlman, dice que sabe cómo llegar al dispensario del planta de abajo, pero necesita tu ayuda. Vale, con lo cual tenemos que ir entiendo, área de bienvenida, cambiar de cubierta. Digo yo que será aquí, el despacho de Morley. Vale, aparentemente esta zona está tranquila. Dejadme que apague. Y a ver, tenemos aquí que tenemos que salir porque esto está completamente cerrado. Venga, ayúdémonos a ir uno al otro, ¿eh? Por el veriquidio, por el veriquidio. Sí, sí. Hostia, tío, ya empezamos. Sigue adelante. En esa zona teníamos a los pacientes más inestables, los que tenían problemas de adaptación al espacio... Dime a dónde ir, Kuhlman. Ya no es un tránsito. No te preocupes, hay mucho que no estarán. Vale. ¿Y sabes que no me gusta que se me oculte información? ¿Me oyes? Hoy he intentado usar el dispensario y no he podido acceder a él. No sé cómo esperáis que lleve a cabo mi cometido si tú y Lingard me negáis el acceso. Mis pacientes recaerán sin estos medicamentos, sobre todo ahora que las cosas en la estación son tan precarias. Me niego a que se escatime en el cuidado a los pacientes, consideradlo un aviso formal. Ah, a ver si os queda claro. No tengo ningún problema. Corto. No, no, por ahí no. Este lugar era muy prometedor cuando yo llegué. Es una pena desperdicial, mi talento. Ya, es un poco de aquella manera, ¿no, artista? Perdón. Vale, aguardamos aquí. Aquí hay un túnel. Casos trágicos, muy trágicos. Lejos. De los ritmos de la Tierra. Que no son de la Tierra. Del amanecer, la puesta del sol, la mente tiene a perderse. Casos trágicos, pero no, no, ni perdía demasiado tiempo. Cuidado, no deberían haberse pasado. Ninguno de los días. Vale, por aquí. Estoy completamente acojonado, macho. Restablece la corriente. Vamos a ver... Vamos a ver... Eso es, por ese partido. Vale. Antes, déjame que eche un vistazo por aquí, tranquilamente. Código requerido. Está sentado al lado de un río, al lado de un robusto puente. Los pájaros vuelan. Imagina que tus problemas son un paquete que flota en ese río. Observas ese paquete. Se hunde bajo la superficie. Se aleja de ti. ¿Cómo te sientes? Algún rollo... Algún rollo de terapia o algo así, ¿no? Por lo que veo. Bien. Puerta cerrada. El sintonizador de acceso. A ver... Vale. Es ahí. Ese es el despacho de Morley. El código debería estar por ahí. En algún lado. Terminal. Jeringa. Terminal. Supongo. Sebastolink. Personal. Nos quedamos sin medicinas. Doctor Alingar. Necesitamos más suministros y estimulantes. Ya casi no nos quedan. Y encima Kulman parece que los da como si fueran caramelos. En los informes pone que ha estado en el dispensario 16 veces esta semana. Vamos a tener que empezar a racionar la medicación. La gente de Sebastopol los va a necesitar aún más a medida que se acerque el cierre. Puedo hablar con Kulman a ver si averigua para quién son todas esas recetas. Ahí, 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 ahí. Ahí. A ver. Perdón. Argumento no válido. Contrapartida. ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley siempre la llevada encima. Encuéntralo. Solo para los altos directivos. Cuarentena en el centro médico San Cristóbal activa. Atención. Detectada violación de cuarentena en el centro médico. Atención. Tranquila. Estoy intentando averiguar qué es esto. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. Acceso a la planta de primeros auxilios restringido a los mariscales y al personal directivo. Cable muestra para las instalaciones. Clave maestra para las instalaciones. 17.02. Los sistemas analizarán posibles violaciones de la cuarentena cada 15 minutos. Un hito del progreso. Número 3. Sebastopol. Un hito del progreso por Julia Jones. Una población preocupada. Para vino o para mal el derecho a llevar armas nos ha seguido hasta el espacio colonial. Solos, vulnerables y a años luz de las fuerzas de seguridad. ¿Quién puede negar a los viajeros el derecho a defenderse a sí mismo y a sus naves y a sus familias? Por otro lado, debemos considerar Sebastopol donde los delitos con armas están a la orden del día. Sus habitantes, que no saben qué hacer en un lugar tan apartado del espacio, están deprimidos y desconsolados. Aquellos que pudieran permitirse marcharse lo hicieron hace tiempo, abandonando a sus amigos y vecinos, a su suerte entre tiendas vacías, sistemas que no funcionan y los sueños olvidados del boom económico del espacio profundo. La población de Sebastopol se siente engañada. Cayeron en la tentación animados por unas corporaciones que sabían que la burbuja del espacio profundo estaba a punto de estallar. Están furiosos, desesperados y cada vez más divididos. Las recientes operaciones del mariscal colonial contra el mercado negro han hecho aumentar el resentimiento. Parece que cada día que pasa estamos más cerca de caer el racio. Audio error. Sistemas. Nada. Encontra la tarjeta de acceso al doctor Morley. Ah, coño. Joder. Joder. Oye. Filiensson. Williams. Centro médico. Sex on Communications. Barrows. Esto era 49-28. Sex on Communications. Especialista superior, centro médico San Cristóbal. Encontra la tarjeta. Especialista superior, centro médico San Cristóbal. Er. Cerro de la tarjeta. Cuidado. Oh, el quidro, el quidro, el quidro, el quidro. Tranqui, 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 tranqui. Tranqui. No lo veo, tío. Sí, 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 lo veo. Está ahí parado, ¿no? ¿O qué? Está ahí parado, ¿no? ¿O qué? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Pero, ¿por qué no lo veo? ¿Se ha ido? Ah, no está ahí, tío. Uf. No, 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 no. Me mató, me mató, me mató. Ay, a ver, coño, a ver si ahora somos capaces. Vale. 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 ¿Qué es lo que me ha ido? ¿Qué es lo que me ha ido? ¿Qué es lo que me ha ido? Vale. Vale. ¿Vale? 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 Esta es la zona vieja. Vamos a coger... Joder, macho. Otra bengala. ¿Vale? 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 No hay nada... Aquí lo único para meterse bajo la cama. Está guay. Pero vamos, ya está. Este... Aquí lo cogemos todo. Vale. Código requerido. Código requerido. Este que está hecho polvo aquí. Está sentado al lado de un río, al lado de un robusto puente. Los pájaros vuelan. Imagina que tus problemas son un paquete que flota en ese río. Observas ese paquete. Se hunde bajo la superficie. Se aleja de ti. ¿Cómo te sientes? Vamos a fabricar, ya que estamos aquí. L1. Eh... Vamos a... Solución curativa. Vamos a crear también... Etanol. ¿Dónde consigo el etanol? Aquí ya no... Nada. Listo. Pues va a ser que etanol. Vuelva a ser que no. Código requerido. Y tenemos que venirnos por aquí. Eso es. Por ese partido. Ahí está. Venga, va. Vamos a utilizar el sintonizador. Venga, vamos. Es ahí. Ese es el despacho de Morley. El código debería estar por ahí. En algún lado. Vale. Vamos a coger la jeringa. Vamos a utilizar la terminal. Vamos a darlo todo por leído, porque... Vamos a ver. ¿Has encontrado el código? 1702. También vamos a necesitar la tarjeta Morley. Siempre la llevaba encima. Encuéntralo. Atención. Detectada violación de cuarentena en el centro médico. Atención. Atención. Detectada violación de cuarentena en el centro médico. Atención. Detectada violación de cuarentena. Estoy intentando averiguar qué es esto. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. ¡Joder! Vale. Y aquí ahora... Aquí viene el bicho. Madre mía. Uf, 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 uf. Ahí va para allá. Vale. Ahí está el tío que no sé dónde coño está ya. Ahí viene. Pero por dónde viene. Yo creo que está dentro de la sala. Ahí está, se mete dentro de la sala. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga, tira. ¿A dónde vas por ahí? Vale, se fue al otro lado. No. 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 Ya me vio. Uf, uf, uf. Mira para allá, hombre, tira para allá. Vale, está ahí parado. Podemos ir por aquí. Vamos a cruzar por aquí. Vamos a cruzar por aquí. Corre, 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 corre. Vale. Ahora este nos dice que no nos deja entrar. Lo siento, lo siento, Ripley. No puedo dejarte entrar con esta cosa ahí fuera. ¡Maldito seas, Kulmán! Lo siento. Hasta aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Dónde va? Joder. Joder, joder, joder. Tengo aquí para grabar, chaval. Ahí delante. Chiquito. Se metió ahí. Se metió ahí, a ver si me deja aquí. Entro y grabo. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¿Por qué tenemos que ir aquí? Está aquí dentro ya, tío. ¿O cómo va? Ahí viene, tío. Pero viene por arriba, viene por ahí. Esa puerta está cerrada, tío. Va por arriba. Lo tengo aquí encima, tío. Vamos, tira para allá, tira para allá, tira para allá, tira para allá. Vamos, sigue, 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 sigue. Vale, vamos. Uno, siete, cero, dos. Uf, mapa. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Uf, mapa. Uf. Hostia, va a venir, tío Va a entrar No, no, se va, se va, se va Está aquí, tío Es que está aquí, tío Está aquí o no está aquí Está aquí, tío Está aquí, está aquí Hostia, está aquí el bicho, hijoputa ¿Dónde tengo que ir? Aquí, a la izquierda Encuentro la tarjeta de acceso del Dr. Morley Míralo, míralo cómo viene, chaval Es que viene flechado el hijoputa Míralo el rabo, chaval Vale Yo tengo que tirar según salgo a la izquierda Justo donde va él De puta madre Joder, es que está aquí, tío Uy, 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 Dios mío Joder, ahí viene flechado otra vez, tío Tengo que salir de aquí, tío Rápido Rápido, rápido Hostia, Pedrín Espera, no puedo Hostia, qué susto me dio, coño Eh, pero se vuelve a abrir O no se vuelve a abrir Ya se volvió a abrir otra vez, tío Ay, qué caño es esto Morley Morley Investiga las habitaciones de la ronda del Dr. Morley Uff, míralo, chaval A26, 29 y C21 Es que hago un ruido que es en tonos normal, tío A26, 29 y C21 Ojo, ojo, que está aquí Ojo Hostia Hostia A26, 29 y C21 A26, 29 y C21 Gracias. No sé dónde voy con la granada cegadora, pero bueno. Vale, tengo que ir por aquí a la derecha, quizá. ¿Por dónde entré? A26, 29, C21. A26, 29, C21. Por aquí, quizá. No. 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 Hostia, hostia, hostia. Una tira. Una tira. Una tira. Vale, hijo puti, vino por aquí. Vamos a ver, tío. Vamos a ver, tío. ¿Y ahora? Hostia, no me vio de milagro, ¿eh? Bueno, está aquí al lado, tío. Vamos a ver. 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 Puf, no me jodas. Que me va a trincar. está aquí está aquí pero vamos a 29 para la respiración el día Yo tendría que tirar por aquí para adelante No, por aquí para adelante no, por aquí para atrás Para la derecha Gracias A ver si Oh, ¿un algo para guardar? No me lo puedo creer Corre, 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 voy a guardar Espera, espera, aguanta, 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 aguanta Vale, pues lo que vamos a hacer es dejar el episodio de hoy aquí Porque ya no sé ni el tiempo que llevo grabado Y yo no sé si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal No tengo ni idea Así que oye, de momento lo dejamos aquí Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal Así que no os lo podéis perder Y como siempre hasta entonces Os queremos agradecer que os hayáis pasado por aquí Y agradeceros sobre todo que hayáis reservado un ratito Vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo Así que oye También como siempre al final de cada capítulo Lo que queremos es mandaros una recomendación Para que esperemos acatéis al pie de la letra Y es que por favor os cuidéis muchísimo Que la vida está muy chunga Besitos para ellas Abrazos para ellos Chao a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!